Polilla gitana. Un nuevo bicho gigante comienza a causar preocupación. No bastó con las alarmas con la llegada del avispón asesino para que ahora apareciera la polilla gitana. Un bicho gigante que tiene la capacidad de emigrar rápidamente y dañar los bosques a toda velocidad y consumir alrededor de 500 diferentes especies. Este insecto que apareció en Estados Unidos de forma paralela al avispón asesino está siendo estudiado por las autoridades ambientales de este país. En este momento se desconocen nuevamente cómo hizo para llegar a la zona. Además dicen que es posible que se expanda por el país rápidamente. El servicio de inspección de sanidad animal y vegetal de este país dice que el animal puede defoliar los árboles, debilitándolos, generando en estos enfermedades y algo que conduciría a la defoliación de grandes secciones de bosques, jardines y huertos. Esta polilla gitana suele aparearse en julio y pone una gran cantidad de huevos, lo que explica su rapidez para invadir las zonas donde se encuentra. Los huevos son sumamente resistentes a diversas temperaturas y estados climáticos. Asimismo tienen la capacidad de volar a grandes distancias, lo que les permite lograr una enorme expansión. Cabe recordar que recientemente en Estados Unidos se prendieron las alarmas por la llegada al país del avispón asesino, un insecto capaz de matar a grandes cantidades de abejas y destruir sus panales. En este momento algunos expertos en Colombia analizan la posibilidad de que este insecto pueda llegar al país, aunque factores del clima no son favorables para este insecto. De acuerdo a los especialistas el insecto no podría soportar en el clima colombiano. Algunas autoridades locales toman medidas para la protección de las abejas, insectos claves para la sostenibilidad.